Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Hijo menor de Gloria Trevi, tuvo un percance al practicar equitación. Gloria Trevi, de 49 años, y su hijo Miguel Armando, de 11 años, vivieron un momento con angustia, pues mientras él entrenaba uno de sus deportes favoritos, equitación, su caballo parece haber realizado un movimiento brusco, por lo cual por poco pierde el equilibrio. El joven, quedó sostenido de la cuerda de su caballo, y pudo controlar la situación, al tomar control sobre el equino, después del movimiento del animal, el hijo de Gloria, se sostuvo solo por una cuerda, a pesar de que en ese momento se vivió un poco de angustia, no pasó a mayores, por sus conocimientos como jinete. Miguel Armando se ha convertido en todo un orgullo para sus padres pues además practica tenis, karate, y es excelente con sus calificaciones en la escuela, y pudo controlar esta situación, sin perder el control. Pues las personas que presenciaron el momento dicen, que el joven logró calmar al equino abrazándolo del pecho. Pero siempre mantuvo la calma, por lo cual le reconocieron sus dotes como jinete a su corta edad. Si quiere, ver el video, lo dejo en la información. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!